¡Hey, what's up! Estamos llegando ahora mismo al albergue olímpico y yo quiero que ustedes vean la fila que hay de carro eso sigue por ahí para atrás Yo vengo para el albergue, es para una carrera de bicicleta y yo creo que el 80% de esta gente viene para las piscinas del albergue. Cari Cari trabajó en las piscinas del albergue me dijo que se llena bien brutal pero yo no esperaba que se llenara tanto Anyway, estoy super temprano para la carrera, pero se supone que llegara como a las 9 porque voy a estar haciendo la animación de la carrera. Esto es para recaudar el fondo para los nenes que estudian ahí en el albergue olímpico Las piscinas del albergue se llenan Mira por donde sigue la fila para allá abajo Yo no sé si haya como que un área para los atletas me imagino. Coño, deberían tener como que una entrada para atletas solamente No sé, pero me voy a quedar aquí ¡Estamos llegando! Papá, ¿ya cómo está esto empaquetado? Qué chévere el albergue olímpico así de lleno Este es el bañito que llevo a usar pero ese bañito se jodió ahora mismo El otro que está chévere es aquí detrás pero va a estar lleno también Ahí detrás pero está lleno también Pero todavía tenemos otra alternativa Esta es mi otra alternativa Vamos a ver si está abierto No está abierto Ya me dieron un memo porque llegué tarde Antes de arrancar tengo que enseñarles esta cita que me las trajo Benji de PRCAP No sé si las vayan a usar para premio Él me dijo como que llévatelas para que las donen allí Ah papi, tengo que amarrar las coditas Pues esta cita me las regaló Benji de PRCAP ¿Cómo es el número de teléfono? Ahora, ni güey lo voy a poner aquí abajo para que lo vean 939-439-1580 hacen gorras hacen camisas bordados estas tacitas y me dijo como que llévalas allí y las da para que las regalen de premio o las sorteen o algo así que voy a llevar esto y a coger el micrófono que venimos a trabajar hoy Dari, venimos a trabajar pero voy a correr también Dándole una vueltita de reconocimiento digo, media vuelta de reconocimiento vaya y aquí está el circuito de los nenes este de todos los eventos este es el mejor porque tú ves los nenitos por ahí con el casquito los uniformes aquí están todos los nenes escucha ya nos están llamando esta fue la ruta en el que dejé las tetillas en el piso así que tengo una revancha con la ruta y espero vaya espero terminar sano y salvo overall ya tengo el séptimo asegurado y en 30 el segundo así que ya está ya esto va a ser un éxito baby ralian let's make the most of this night Come on baby, take my hand And we don't need to do the things we don't wanna do Baby while we're young, oh baby while we're young, oh baby while we're young Por ahí, por ahí viene, por ahí viene. ¡No la hay, no la hay! 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 ¡No la hay! ¡No la hay, no la hay! ¡No la hay, no la hay! ¡No! Señor! ¡Ay, muerto! Fíjate La primera vuelta me dolió mucho, me dolió mucho y no pude aguantar el ritmo de ellos Pero de la tercera en adelante me empecé a sentir fuerte, o sea me sentía bien y pude recoger a dos o tres Así que los entrenamientos que estoy haciendo para la parguera están funcionando Porque obviamente la parguera no es una hora y pico como lo que hice ahora Allá van a ser casi cuatro horas y al final de la carrera aquí me sentía fuerte con todo el esfuerzo que hice Así que vamos bien, hasta ahora vamos bien para la parguera Vamos a ver si con la carga que estoy metiendo no me fundo, esperemos que no Pero me sentí, estoy complacido con lo que hice Ya nos vamos del bergue Esta es la última carrera de cross country Ya se acabó el cross country Y pues creo que lo que me queda es la parguera Porque hoy me dijeron, verdad, y a todos los que ven el blog que son mountain bikers Me dieron una mala noticia Una de mis carreras que más me gustan El maratón lamentablemente no va El maratón de barceloneta que se lo grabamos el año pasado Que fue justamente antes del fin de semana antes de maría No va este año pues por problemas con los seguros Y pues obviamente los caminos están bien perdidos Y la ayuda es poca Lamentablemente Willy tuvo que cancelarlo este año Pero pues Eso quiere decir Que la última carrera que yo corro este año Y esto son excelentes noticias para Cari Se va a poner súper contenta cuando se entere La última carrera va a ser la parguera Y de ahí para adelante pues A bicicletear O cuidado si no toco una bicicleta más hasta el año que viene Yo debo verme pálido ahora mismo Yo estoy que yo no sé de dónde estoy parado Sé que estoy en la plaza de las Américas El hambre que tengo es Pero de una manera que no te puedo explicar Entonces a los muchos del valet parking me tienen esto aquí cogido Me metiendo por aquí Siento que por aquí vamos a conseguir algo Estoy mal No, negativo Me metelo por acá Persiga esta Persiga Y esta corbata Que lindo con la corbata Estoy como sapo de letrina Me comí un bowl de esos de arroz familiares Cari se comió un poquito Pues yo no le dejé más Y pollito De verdad que estaba riquísima la comida Y ahora vamos para la tienda del comité olímpico A ver si tienen unas camisitas allí chéveres Las camisitas que usaron Jacob y Joel Will Por aquello de apoyar la selección Hablemos brevemente De la tienda del comité olímpico en plaza de las Américas La que vieron ahí La entrada Yo sabía que las cosas iban a estar caritas Porque yo entiendo el sistema Como funciona Pero no me vengas a vender Una camisa Como las que yo uso para trabajar Que las hacen en Colombia Y son más caras que las que ellos hacen en China O sea La camisa que hacen en Colombia Esta de impreso Microfibra Es mucho más cara que la hacen en China Que es como la que venden en el comité olímpico Y me están vendiendo una t-shirt En 40 pesos Ese es problema Y Si eso Si ese dinero fuera estrictamente para el comité olímpico Yo no tengo problema Pero yo sé que hay gente que se está saltando el chavo allí El que hizo las camisitas y las trajo para acá Se está saltando el chavo Y entonces me imagino que al comité olímpico Le van 2 dólares de cada venta de camisas 25 pesos te los pago sin problema Pero 40 pesos por una camisa Una t-shirt De mala calidad Para acabar de joder Toma no El abrigo De la selección 100 pesos Un abrigo de plástico Que no tiene ni marca No tiene ni marca Dice Pur A ver Si tú bajas los precios Vendes volumen Y vendes mucho Pero Yo no sé quién paga 100 pesos Por un abrigo de aquello de plástico ¿Qué? Karin no ha visto el documental Y acaba de salir Vamos a ver Estoy ansioso Porque es algo que nadie ha visto Y que yo pienso Que si para mí Está súper bien Quedó súper bien Que eso usualmente no pasa Vamos a ver qué tal ¡Dia diablo! Pues esta pendeja Como les dije Karin no había visto el documental Si acaso pedacitos Que yo le enseñaba Pero no había visto casi nada De hecho Karin se acostaba a dormir Y yo me quedaba aquí Editando por horas Karin Karin ¿Qué te pareció el documental? ¿Qué es verdad? Es verdad Karin siempre se molesta conmigo Porque yo hago los videos Y he ido a las cosas Y digo Ah No quedó tan bien Pero este Este es de los pocos Que he hecho Que digo Ñeta Quedó cabrón Y yo Hasta yo me siento orgulloso Y para eso se necesita De verdad Yo siento que hizo un trabajo Bastante bueno Para hacer mi primera vez Y para haberlo hecho yo Todo Todo Espero que ustedes Se lo hayan disfrutado ¿Verdad? Ya ustedes lo vieron Eso pone Eso lo estás viendo mañana Este Si no lo has visto pues Si no lo has visto Te voy a dejar el link Al final Para que lo veas Y siéntate con calma Y velo De verdad Que pasa rápido No se siente que es una hora Pasa súper rápido Es bien dinámico Estoy haciendo cosas Todo el tiempo Y entonces me gustaría Hacer un Q&A Del blog O sea del documental Que me pregunten Porque obviamente Fueron ocho días De los que yo no había hablado Nada Porque Este Pues tenían que ver eso primero Pero ahora quisiera Contestar preguntas Envíame las preguntas Por aquí Por Por Aquí debajo Están mis redes sociales Sería bueno que lo pongas Aquí en el comentario Ya sabes como he dicho Le das para abajo Completo a la página Y escribes tu comentario Si no puedes comentar Es que no estás suscrito O no estás logueado A una cuenta de YouTube Así que hazla Con tu cuenta de Gmail Puedes entrar y hacer Una cuenta de YouTube Ya súper rápido Y suscríbete por favor Yo creo que me lo merezco Después de este video ¿Verdad? Pero si me gustaría Contestar preguntas Sé que deben haber Mil preguntas Yeah ¿Cuál será el próximo documental? No sé Pero me gustó Así que voy a Voy a seguir haciendo Videos así Las preguntas Aquí debajo Suscríbanse Espero que les haya gustado El video Nos vemos mañana Digo no Mañana no El miércoles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!